Creo que ahora sí ya está, Guisermo. Viñueles, Gustavo Tubio, te saluda, Raúl Vázquez, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, buen día. A ver, Guisermo, hoy la vida política te hace ser el candidato intendente por Lomas de Zamora, pero vos lo conocés bastante a Insaurralde. ¿Insaurralde fue siempre así o ahora, no sé, le agarró, digamos, este costado, digamos, tuvo un cambio? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo fui funcionario de él, renuncié hace casi cuatro años. Yo creo que no fue siempre así, sinceramente. Sí sé cuándo empezó esto, que es la primera vez que él pisó el showmatch, digamos, el programa de Tinelli. Se profundizó cuando él se casa con Jessica Sirio. Y comento esto porque ya es un hecho que va más allá de su vida personal. Se va a ir a Puerto Madero diciendo a los vecinos, no vamos por una inseguridad. Y se termina de consolidar en el 2018, cuando hace un acuerdo con Máximo Kirchner, que como todo acuerdo con el kirchnerismo, es un acuerdo de un contrato de adhesión a las reglas de juego del kirchnerismo, en especial de la Cámpora. Eso hizo que él dejara de ser intendente de Lomas, aunque no renunciara, que para mí eso es otro de los grandes problemas de comportamiento. Yo tuve un cargo público, tuve dos, y renuncié. Yo trabajo en un colegio ahora. La gente a veces piensa que porque sos político tenés que estar siempre del Estado. Esta manía de los intendentes de pedir licencia, pero por la duda volver, la hizo él, hizo Ferraresi, Catopodis, Sujarchuk, y unos cuantos más, Zabaleta. Si sos intendente, tenés el respaldo de tus vecinos, no hay nada que te pueda atentar más que eso, ni más importante que eso. Y si no, tenés que renunciar para que venga el siguiente. De hecho, le exigimos que renuncie a la intendencia del municipio, porque todavía no lo hizo. Renunció a las candidaturas y demás. Pero para ir al grano, yo creo que a partir de ese momento, donde él accede al manejo de las cámaras de lotería de la provincia, de la Cámara de la Diputada de la provincia, se encierra cada vez más. Y bueno, lo de ayer es un poco la consumación de eso. El Insaurralde, que yo conocí hace muchos años, no era así. Claro, pero justamente, vos sabés que se lo preguntaba a mis compañeros que hacen política, ahora te lo pregunto a vos. No para que me des el currículum como funcionario del Estado, porque ya lo sabemos, pero digo, si vos juntás los sueldos en blanco de Insaurralde, bueno, quizás el hombre se podría llegar a comprar un lindo departamento en Loma de Zamora, ¿no? Y tener un auto. No mucho más, porque es funcionario público. Se separa de Jessica, poniendo una infinidad de cantidad de dólares. Ahora esto, esa plata, claramente, ¿cómo la hizo? Esa plata la tiene que explicar la justicia. Claro. Yo sé que en su momento, al comienzo de la gestión, él tenía un emprendimiento gastronómico en Lomas antes de ser intendente, se me consta. Después vi que se cerró, no sé si lo trasladaba a otro lugar. Como una actividad extraestatal, digamos. Eso es lo que me consta de él. Pero claramente, ahora hay que ir a la justicia, ya hay una causa penal abierta, la denuncia del doctor Abogadro, y tiene que explicar esto, porque, aparte, hoy en día, redes sociales mediante, no hay mucho que explicar. Me parece que se le subió la impunidad a la cabeza, como le ha pasado a muchos de los integrantes de este sistema. Se le subió pensando que no pasa nada, que está todo bien, que la vida es así, que tienen derecho a eso. Y también hay mucho de cinismo, ¿no? Porque se supone que representan a los que más necesitan. Tienen el relato más conmovedor de todos. Se supone que son los que protegen los derechos. Entonces, la distancia que hay entre el dicho y el hecho es tremenda, y eso es lo que ha estremecido a la gente. Guillermo Buñales, ¿cómo te va, Raúl Vasquez? Te saluda, un placer. Hola, Raúl. Vos sabés que algunos piensan, vos recientiste algunos apesidos con los cuales obviamente coincido, seguramente hay otros más, pero algunos piensan, me gustaría saber tu opinión, que Lorenzo Roldi le hace daño a toda la política y que termina en definitiva planteando lo que algunos outsiders plantean, que es una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Esto viene a abonar esta idea. ¿Vos qué pensás respecto a eso? Bueno, que probablemente haya un efecto bronca inmediato de la gente hacia toda la política, metiéndonos a todos en la misma bolsa, aunque muchos de nosotros nunca hemos tenido un comportamiento ni por asomo esas características. En segundo lugar, le diría a Milay que revisen sus listas antes que nada, porque si quiere ver a los mismos de siempre lo va a encontrar en sus propias listas, sobre todo en la lista de la provincia de Buenos Aires. Y eso ya es público y notorio. Hay audios, hay una demostración clara de que Milay ha apelado a lo peor de la casta. Y en tercer lugar, nos corresponde a los que nos comportamos de otra manera transmitirle a los vecinos quiénes somos, dónde vivimos, de qué vivimos, por qué estuvimos, por qué renunciamos, qué proponemos, qué vamos a mejorar. Bueno, la política, como tiene que ser. Yo soy militante político, soy abogado, soy uno de los socios de un colegio, eso vivo, pero mi vocación es la política de los 15 años. A mí me duele en el alma porque mansilla la actividad que yo amo. Ahora bueno, tenemos el desafío nosotros de mostrarnos, y yo lo vengo haciendo. No es fácil ser oposición a que nos vamos a dar. Yo he tenido muchos problemas, agresiones familiares, personales, la actividad de mi esposa, personas echadas del municipio de Raudales, y no es sencillo, pero lo hice. No soy un buen héroe. Hay que plantarse y hay que ser claro. Nosotros hoy a la tarde vamos a presentar propuestas concretas para el municipio de Lomas de Zamora, para ganar en transparencia, pero bien concretas, para evitar que este tipo de cosas se hagan. Una sola que les menciono, que Lomas está llena, de excepciones al código urbano, excepciones que permiten torres que no deberían tener el tamaño que tienen, lugares donde no corresponden, que están muy asociadas con la corrupción. Yo en su momento en la gestión, incluso una de las pocas cosas que podía jactarme era de haber evitado que en la zona donde digo en Témpoli también se pusieran, o dicho, se edificaran esas torres tremendas. Pero en otros lugares de Lomas no. Y eso está muy vinculado a este tipo de cosas. Entonces se acabó, se acaban las excepciones urbanas. Vos fijate, en esos casos puntuales, no solamente es la corrupción que es vergonzosa y aberrante, sino que no les importa aprobar algo que quizás les jode la vida a todos los demás, porque vos armás una torre de esas características. Y vos lo sabés bien, Guillermo, capaz que no tenés red de agua para abastecer ese edificio, tenés problemas con la luz, o sea, generás un quirombo terrible solamente para que alguien muerda. ¿No? Es que, ¿sabés qué es lo peor? Con nombre que te tutee, ¿eh? Sí, sí. Que se van de Lomas. Algunas. Ya no miran a los vecinos a sus ojos, ya no tienen que rendir cuenta. Lo peor de todo lo que ha hecho Insaurralde para mí fue cuando se fue en términos de ejemplo, si vos te vas, se van todos, y se fueron casi todos, a vivir a countries, a otros lugares, o se hacen los desconocidos, para no usar otra palabra, para que la gente no les diga nada, y rompen a su propio barrio. A mí, yo no podría nunca hacer eso, porque yo elegí una zona hermosa de Templo y para vivir, yo no, no, no entraría en mi alma, y tampoco podría, y no se trata de ser un héroe, se trata de ser coherente, y tampoco podría llevar la presión en familias a este nivel. La impunidad los ha hecho creer que pueden hacer todo, y esa impunidad los convierte en vergüenza. Vos decías algo recién, que no te lo quiero dejar pasar, porque me parece terrible, tuve que luchar, no sé, apretaron a mi mujer, pasé malos momentos, y decías que de alguna manera pudiste zafar de eso, pero no es fácil zafar de eso, porque a veces luchás contra aparatos violentos. ¿Cómo lograste acomodarte? Primero con los pies sobre la tierra, con mucha templanza, con mucho acompañamiento familiar, hasta con terapia, porque en el momento se hace muy duro. Y segundo, con genuinidad, es decir, la gente de Lomas sabe cómo soy yo, los que me quieren y los que no me quieren. Habrá una parte que todavía no me conoce, pero con todo lo que ha pasado, la gran mayoría de Lomas me conoce. Es más, tengo para mí algo que es muy importante, yo fui a la interna de Juntos por el Cambio en la lista de Horacio y del Colo Santilli. Y acá en Lomas ganó Patricia Bullrich, pero hubo miles de cortes de boletas que me permiten a mí ser el candidato de Juntos por el Cambio a nivel local. Y esos cortes de boletas salieron en un 80% de la interna, un 70% de la interna de Juntos por el Cambio. Es decir, gente que me convalidó, gente que votó a Patricia y me votó a mí, o nos votó a nosotros. Significa que la gente de Lomas entendía que yo no era ni un... De hecho, soy el antipanqueque, porque yo renuncié a todo, le di la jefatura de gabinete, le devolví la banca, cuatro concejales electos por el Cambio desvergonzadamente se agarraron a su banca y se pasaron al frente de todos. Yo me comporté de una manera, incluso exponiendo el lugar donde vivo, que muchos de los socios no tienen saber nada, porque es un colegio privado y mezclarlo con la política, pero dije, ¿de qué vivo? ¿Dónde vivo? Y denuncié penalmente cada una de las cuestiones que hemos vivido. Por suerte, todas las pude acreditar. Y bueno, me mantuve en esa línea. Fijate, Guillermo, que lo que contás, que debería ser algo normal, pasa a ser algo destacable, ¿no? Volvemos a lo que decíamos de cómo está sucia, o cómo la gente ve la suciedad en la política, ¿no? Que vos, algo que debía ser normal, mostrar dónde vivís y listo, pasa a ser casi un valor, ¿no? Lo tengo en claro. De hecho, no tengo más mérito que eso. De ser un tipo relativamente normal, viviendo una vida normal, con los pies sobre la tierra. Yo por eso nunca lo acompañé, ahorrarles nada más voto mía, en ningún lugar que no sea en Lomas. Yo fui siempre que quedó en el enlace con los vecinos, en la relación con los vecinos, y por eso también me fui, porque a mí no me daba la cara para seguir defendiendo algo que yo creía. Cuando vos sabías que el tema de seguridad, por ejemplo, es un tema que a ellos nunca les interesó, y yo vi a la desesperación de los vecinos en la calle. En los temas mínimos, que son los de funcionamiento. Acá en Lomas se están inaugurando hospitales nuevos, pero no hay pediatra, no hay médico. Siempre la cosa ostentosa, siempre llamar la atención. Nunca la cotidianeidad. Lomas no tiene un lugar para albergar a gente en situación de calle. Lomas no tiene un lugar para atender personas con adicciones. Y tenemos 30.000 bicicletas regaladas. Si ustedes entran a las páginas, no sé si ahora habrá borrado eso también, toda la campaña del Frente de Todos fue, o Unión por la Patria, regalar, 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 y shows, shows, de figuras que te cobran 40, 50 millones de pesos por venir una hora. Qué locura. Recién comentabas, Guillermo, que vos fuiste por el lado de Rodríguez Larreta, y que, bueno, en definitiva, muchos cortes de boletas te terminaron dando lugares que vas a ocupar ahora. Pero digo, y me paso un poquito a la mirada nacional. Algunos plantean que la campaña, que era interna de Juntos por el Cambio, es justamente parte de lo que vos viviste, ha sido demasiado dura, y que tal vez eso hoy, Patricia, lo está pagando. ¿Cómo reflexionás acerca de eso? Bueno, la interna, claramente, que muchos de nosotros pensamos que iba a ser, como fue en 2021, una gran oportunidad. Santilli, Manes, en la provincia, Lozada, y Pujaro, en Santa Fe, López Murphy, que había activado mucho junto con el cambio, claramente, en este caso, fue distinto. La gente no se sintió representada. Pero como digo esto, digo que al día siguiente, o esa misma noche, Horacio estaba ahí con Patricia, el coro con Néstor Grindetti, apareció en Nuevo Macri, haciendo campaña por Patricia, sumamos a Melconián, trabajando en equipo, surgió la patoneta, que me parece, para mí, es algo simbólicamente muy valioso, de ir al interior, de ir a ver cómo va la gente. Y creo que, que en los próximos 15 días, sobre todo después del segundo debate, mucha gente va a reflexionar. Hoy hay mucho enojo, pero lo que está en juego es el futuro de la Argentina, está en juego, en muchos casos, los hijos, los nietos nuestros, que se hayan habido a otro país, y con todos los defectos, junto por el cambio, es la única fuerza que realmente puede gobernar y terminar esta etapa de kirchnerismo, por composición, por experiencia, por respaldo territorial de intendentes, gobernadores, al kirchnerismo, y no se lo va a sacar con dos gritos por TikTok, cuando vengan, por su privilegio, igual que tengan mucho coraje, y eso es la verdad de Patricia. Viñueles, muchísimas gracias por esta charla, abrazo grande. A ustedes por la oportunidad. Gracias, Guillermo Viñueles, el candidato de intendente por Lomas de Zamora, por Juntos por el Cambio.